Nos ignoraron, no nos escucharon, pues como dicen, que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma y es lo que hicimos. Y si por hablar lo que... si por ejemplo por estar nosotros de cachondeo, nosotros somos un movimiento pacífico, aunque a veces se nos vaya un poquillo la de esta, pero bueno, en plan cachondeo, porque realmente o nos lo tomamos a risa o estaríamos todos los loqueros llenos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este señor ahora me quiere llevar por la vía penal, supuestamente por haberle dicho sinvergüenza, que bueno, es... a lo mejor te lo dice cualquiera, ¿no? Y por haberle dicho lo más ridículo de todo, cucaracha, ¿no? Yo fui la que le dije cucaracha a tu señor. Y por eso me dejó que pene en la cárcel. O sea que España se está volviendo de risa. Esto ya ni en el dielogico se ve lo que se está viendo aquí ahora. Ahora, cuando le recordamos a este señor y a todo el partido del PP que estuvimos en la calle pasando frío, pasando calor, haciendo más horas que nadie para recoger firmas, y que recogimos casi un millón y medio de firmas de la ILP, que es por el que se hizo la campaña del escrache, y que ahora no nos venga con milongas, que si lo que quiere es mi cabeza, porque después de todos los que nos fuimos ahí a manifestar, solo pide la mía, no pide ninguna cabeza más, solo la mía. Pues bueno, porque aquí me tiene, pero que esto no nos va a hacer que nos quedemos en casa llorando con miedo, porque al revés, a mí esto es lo que me da más fuerza para seguir luchando por mis hijos, por mis compañeros, por la situación que estamos viviendo, y porque parece que Franco ha vuelto, y que o que lo tiene congelado, es congelando. Señores, es que vamos para atrás, en vez de para adelante. Y ya está. ¡Sí se puede! ¡Utta racha! ¡Utta racha! ¡Utta racha! ¡Utta racha! ¡Suscríbete al canal!